Música Hola mis hermosas mujeres y muy bienvenidas sean un día más a este nuestro canal Y bueno mis hermosas como pudieron ver en el título el día de hoy estaremos haciendo un arreglate conmigo nuevamente En esta ocasión quise hacer un look en tonos neutros Música Y para esto estaré usando esta semi sweet chocolate part de toothpaste Para crear un cut crease Música 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 Para el outfit el día de hoy quise aprovechar este clima y me puse este cordigan negro de una tela muy fresca con estos shorts blancos high waist con un bodysuit negro abajo con estas zapatillas cafés y como pudieron ver mis hermosas el día de hoy me quise dar un toque diferente a mis outfits y lo acompañé con esta bolsa de mano. Que me pareció muy bonita Y bueno mis hermosas eso sería todo por el video de hoy espero y les haya gustado si fue así no olviden de darle like Y para esas personas que aún no se han suscrito las invito a que se suscriban para que se puedan unir a esta bella familia nos vemos en un próximo video las quiero y que Dios me las bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!